Y claro que si, con esto nos vamos saludando al staff de Radio Ranchera y a nuestro amigo Quique Núñez Me puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse el pantalón, camisa de cuadros, como los vaqueros Me monté a mi caballo, subí por la colina, para llegar al rancho, donde vive mi morenita Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo Ay, con mucho sentimiento, lo que hubieros, éramos Con un ramo de flores, llegué hasta su puerta Salió mi morenita, se veía muy contenta La tomé de la mano, y la miré a los ojos Le dije yo te amo, y quiero probar tus labios rojos Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas, como te amo yo Y yo, 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 Gracias por ver el video.